Como saben se está preparando una nueva serie inspirada en el juego de Resident Evil, siendo que la plataforma de streaming conocida como Netflix traerá a su catálogo una nueva adaptación de este querido juego, y ahora después de mucho tiempo se reveló el trailer oficial en la fecha de estreno de esta nueva serie, y aquí te mencionaré todos los detalles importantes de esta producción que estaría llegando este mismo año, así que atento a todo esto. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Recién Evil después de mucho tiempo ya no llegará en formato de películas ni tampoco en miniseries hechas por CGI, sino que ahora estaría llegando en formato de serie live-action, es decir una producción con actores de carne y hueso. El día de hoy por fin se reveló el tan esperado avance de esta nueva serie de terror, siendo que nos confirman que este nuevo contenido estará llegando a la plataforma de Netflix este mismo año, concretamente estará llegando el día 14 de julio, siendo que en dicha fecha se va a estrenar esta serie para que todos los fanáticos puedan disfrutarla. No se sabe cuántos capítulos va a tener esta primera temporada, pero sin duda será un mínimo de 5 episodios. Además de esto puede que los capítulos se estrenen semanalmente, es decir que solo se va a liberar un capítulo por semana, esto para que los espectadores se queden más tiempo suscritos a esta plataforma. Pero bueno, para saber todo eso habrá que esperar hasta la fecha de estreno, así que desde ya marca en tu calendario el día 14 de julio como el estreno de esta serie de Recién Evil. Ya saben que primero tenemos que ver este contenido para luego sacar nuestras propias conclusiones. Ahora bien, en cuanto al trailer revelado, nos queda claro que veremos cómo son los primeros momentos del brote del virus T, esto obviamente dentro de la corporación Umbrella, ya que es un símbolo de esta franquicia. Además de esto queda confirmado que esta nueva historia de Recién Evil estaría contada en dos líneas de tiempo, es decir que primero estaremos en el año 2022 donde se ve el origen de este virus T, y luego de esto pasaremos al año 2036, donde ya se ven todos los destrozos ocasionados por este nuevo descubrimiento. Y claro, la horda de zombies es algo infaltable, así que sin duda conoceremos el origen y el presente de todos los personajes y también del virus T. Además de esto, estaremos siguiendo la vida de las hijas de Wesker, es decir de Jade y Billy, siendo que ellas dos nos van a contar todo lo que pasó desde su punto de vista. Aparte de esto, como según vimos, esta serie tendrá una buena dosis de sangre, es decir de escenas explícitas, y realmente es algo característico de las producciones de Recién Evil, solo esperemos que los zombies especiales se vean increíbles, y que aparezcan por varios momentos. Sin duda hay muchas cosas que se pueden explotar de buena manera. Solo tenemos que esperar para ver los capítulos para saber cuál es el desarrollo de esta nueva historia. Se sabe que si esta temporada 1 logra ser bien recibida por todos los espectadores, entonces una temporada 2 se estaría confirmando en poco tiempo. Todo depende de la cantidad de vistas que tenga esta nueva producción de Recién Evil. Lo más probable es que sí sea vista por un montón de personas, así que quizás ya se esté planeando una parte 2. Y bueno, con todo esto llegamos al final de esta información de Recién Evil la serie. Recuerde que este contenido estará llegando a Netflix el día 14 de julio de este año 2022, así que habrá que esperar a ver todos los capítulos de esta serie para sacar una conclusión de Recién Evil. Yo en lo personal sí pienso darle una oportunidad a esta nueva producción. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de la serie de Recién Evil. ¿Crees que será algo novedoso o será algo más del montón? Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y un saludo especial para Facu Monsalvo que se convirtió en miembro de este canal. Si quieres ser saludado en todos los videos, ya sabes qué tienes que hacer. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.